Veamos, tenemos raíz quinta de 64, a a la 7, y a la 8. Vamos a descomponer primero la parte numeral. 64, termina en 4, es divisible entre 2, entonces dividimos entre 2. Entre 2 es 32, entre 2 es 16, entre 2 es 8, entre 2 es 4, entre 2 es 2, y entre 2 es 1. Vamos a contar cuántos dos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 a la 6. Pero resulta ser que en la raíz nosotros ocupamos grupos de 5, entonces vamos a hacer 2 a la 5, y si eran 6 lo que sobra es 1, 2 a la 1. A a la 7 sería A a la 5, A a la 2, separo nuevamente, y Y sería Y a la 5, Y a la 3. ¿Quién puede salir? Puede salir este 2, puede salir esta A, puede salir esta Y, y adentro quedaría raíz quinta de 2, A2 que no pudo salir, y Y3 que tampoco pudo salir. Muy bien. ¡A la 5!